He escuchado tu alma gritar Que te quieres seguir viviendo Por las consecuencias de la vida Pero yo te traigo palabras de consuelo Que todas tus lágrimas que han llorado Y que al suelo cae El Dios del cielo te las ha contado Y mi alma llora De tanta felicidad Y mi alma llora Llora de felicidad Por cada momento triste Que viviste Yo te traeré Mil alegrías He escuchado tu alma gritar Que te quieres seguir viviendo Por las consecuencias de la vida Pero Yo te traigo palabras de consuelo Que todas tus lágrimas que han llorado Y que al suelo cae El Dios del cielo te las ha contado Y mi alma llora De tanta felicidad Y mi alma llora Llora de felicidad Y mi alma llora Por cada momento triste Que viviste Yo te traeré Mil alegrías Y mi alma llora De tanta felicidad Y mi alma llora Y mi alma llora Llora de felicidad Por cada momento triste Que viviste Yo te traeré Mil alegrías